El proceso de selección de ingreso a los programas de bachillerato, licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma de Yucatán ya tienen fecha y lugar. Quienes deseen ingresar al bachillerato presentarán exámenes los días 26 y 27 de agosto en 10 sedes, mientras que para licenciatura serán de cuatro fechas del 28 al 31 de agosto en 19 sedes y el 5 de septiembre será para los de posgrado, quienes tendrán como sede el Campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativo y Humanidades. Carlos Estrada Pinto, Director General de Desarrollo Académico, dijo que el proceso se realizará con estrictas medidas sanitarias para prevenir la propagación del COVID-19. Recalcó que en todas las instalaciones se contará con una capacidad máxima del 30%, tres filtros sanitarios y aulas con ventilación adecuada. Además, dio a conocer las medidas de sanidad que se tomarán durante la aplicación del examen. Sanitización de las áreas dos veces al día. Cada aspirante deberá llevar algún producto de higiene personal de su preferencia, pasar los filtros sanitarios para el acceso de las sedes, uso de cubrebocas obligatorio, además de llevar uno de repuesto y se contará con horario específico para presentarse al registro. Asimismo, en todo momento se pedirá que respeten la distancia de 1.5 metros entre cada persona. Y por último, al abandonar el aura, el aspirante deberá dirigirse a la salida indicada en su pase de ingreso. Notivision